NANDEANE 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 Quizás a las personas que sepa un poco de japonés y que más o menos sabe del dialecto de Kansai lo primero que sale en la mente sería el NANDEANE NANDEANE SIGNIFICADO cuando dice hace cosas sin ningún sentido Ejemplo A ver Eto Se Ja Dive Dive Chau Bueno Chau Lo cual significa que no es así Como que chau No, 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 nosotros no vamos No, 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 no vamos No, 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 no vamos Un estudiante latino va, estudia y hace como escribe respuesta y entrega al profesor diciendo que profesor con esto está bien Y dice el profesor como que no, eso no es chau chau Y como que dice como que Me estás despidiendo, eso quiere decir que no Yo no soy apto para ser tu estudiante Y como que el profesor dice no, chau chau Y como que no, no es así Y como que, ok, está bien, yo voy y como que chau Hey, ¿dónde vas? chau chau Ay, Dios mío Es muy peligroso Es muy peligroso cuando se encuentran un latino y un japonés que de Kansai como profesor Ja, 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 ja Entre los dialectos que existen en japonés existen lo que son dialectos más lindos Las, las frases más atractivos, los dialectos más atractivos del japonés entre los, el Kansai-ben el de Osaka-ben que estamos enseñando ahora está en uno de los tres Tú utilizas el Kansai-ben y ya, y un inmediatamente como que se enamoran, eh Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas ¿Qué te gusta? Sí O sea, me gustas Exactamente Con una voz bien suave bien bien sutil le dice Maekaraskiade Y así Ok Ojo, ojo Bueno Vic, más o menos sabes la historia Este Quien pierda este Quien pierda tiene una Penitencia Penitencia Sí, 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 sí Estoy un poco asustada, mi tío No te preocupes No te preocupes No pasa nada No pasa nada No, ya Ya Oh, Namo viene Vamos Rey, tú puedes Encuéntralo a Nara Uy, creo que está cerca de Nara Oye, ese chavo está bien bonito Sí ¿Ya va yo? ¿Ya va yo? ¡Ah! Oh no, Vic Ok Ya Vic Ya tú sabes Vic Entonces, ¿cuál era el castigo para...? Que termina... Aquí dice que termina la sentencia con Ñan 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 No, no, no Era termina la sentencia con Ñan Ok, entonces Supongo que va a tener que hablar así Ñan ¡Uf! Eso fue cerca No, no No, no No, no No, no No, no Pues sí Vic, ¿cómo estás? Todavía es Ñan Ah, ok, ok Ya está, logré sobrevivir a Lulti Pues sí, esto es divertido, esto es divertido Está divertido Falta más Ñan Sí, eso es verdad Falta más Ñan ¿Eh? Toca tu venganza Oh ya, oh ya No me vengaste Ñan ¿Ya va yo? ¿Ya va yo? Ok, ok A ver, ¿qué cosas quieres preguntar? Chat, chat, gente Tenemos que aprovechar el Ñan ¿Eh? Tenemos que aprovechar el Ñan No, no, Ñan No aproveché Ñan Aquí voy ¿Naruhodo? Lo logramos chicos, lo logramos, lo logramos a encontrar a Reyyan primero, yeah ¿Cómo te sientes al respecto de lo que acaba de pasar Rey? ¿Qué penitencia le damos a Reyyan? Yo no soy del tipo Q Vamos Reyyan, que si tienes que despedirte con un Gochujinsama así como súper bueno para todos y ya Ya Pero yo no soy Yo no sé ¿Cómo que tú no sabes? Solo es decir una frase que es Gochujinsama, eso es todo Sí, no está tan rudo como este Nara que tiene que terminar todo con Moe Moe Q Por supuesto, Moe Moe Q Y así como de una manera tierna, no lo puedes decir así masculinamente Moe Moe Q Graba eso, graba eso, de un clip, clip, clipero ¿Dónde está? Yo, 7, 6, 5, 4, 3, 1 A ver, muévete Bueno, ya está No, no me la creo, estabas ahí Sí pasé por ahí dos veces y le di, qué raro, no te capturé Sí, a ver, ¿quién era el siguiente? Hola, Pepe Yo Me toca Vic ¿Quién era el modo U? ¡Modo U! Ok, tú lo han terminado todo con U Sí, pero así como Q, no puedes hacerlo porque es normal Tú sabes, tú sabes que aparece mucho en Tik Tok Tú sabes en Tik Tok Sí, sí, sí Ok, chicos, ¿Quieres hacer otra partida, U? Oh, oh my god Ok, esto es muy destructivo de lo que yo me dije Rayos Ya ve ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas? ¿De qué cosa? ¿Qué opinas de Vic? Uh, 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 uh Ella es demasiado destructiva Ella no le tiene miedo a nada Ella disfruta los castigos, parece Sí Oh my god Oh my god Oh my god Aquí también me dicen, esto es demasiado Esto es demasiado Vicer, ya basta A ver, a ver Vic, ¿cuánto es uno más uno? Dos, ¿U? Oh my god, yes, 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 yes Yes Lo estás disfrutando demasiado, Nare, a mí está miedo a Tommy Vamos a volver a una de las cosas más divertidas que le han gustado a este Rey Todos tenemos que terminar las cosas con el ña, que sea súper bonito Sí, 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 eso es verdad ¿Qué? Pensé que ibas a decir a Chuni Ña, 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 Ña Creo que cometí un error Ña, 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 Ña Ña, Ña, Ña Así que chicos, antes de ir, ¿hay algunas palabras que quieran? Ha sido muy divertido, Nare, gracias por juntarnos a todos aquí Sí, gracias Me la pasé muy bien y fue un placer conocer Jeje Oh, jeje, ok Nice ¿Real? Muchas gracias por la invitación Nunca más te acepto una No, mentira Ña, 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 Ña Me voy, me voy Me voy, sí, ya saben chicos Ya, más nunca Ña, Ña, Ña Ña, 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 Ña